Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva clase de Leo primero. Los voy a estar acompañando en esta clase de segundo básico de lenguaje. Vamos a trabajar en las páginas 58 a las 61. En la clase de hoy vamos a partir con una actividad en la que quiero que cada uno de ustedes piense cómo hacen su nido las aves, qué es lo que saben sobre la forma en que hacen los nidos las aves y lo dibujen. Cada uno se va a tomar el tiempo que necesite para completar este dibujo. Pueden ponerle pausa al vídeo y cuando estén listos comenzamos con las actividades de la clase. Hoy día vamos a leer un texto que se llama el ave del paraíso. Vamos a aprender sobre el ave del paraíso. Yo voy a leer el texto y tú puedes seguir con tu dedo la lectura en voz alta o en silencio. El ave del paraíso. El ave del paraíso vive solamente en Oceanía y se caracteriza por su raro y bello plumaje. El ave del paraíso, como todas las aves, tiene el cuerpo cubierto de plumas, tiene alas y se reproduce por huevos. Su cuerpo se parece al de un cuervo. Tiene la cabeza alargada y un pico muy grueso. El macho adulto tiene un plumaje sorprendente con plumas largas, coloridas y brillantes. La hembra tiene un plumaje opaco que no llama la atención. Esta diferencia se debe a que los machos se adornan para buscar pareja. En cambio la hembra debe pasar desapercibida durante el tiempo de incubación de sus huevos para evitar el ataque de otros animales. Vamos a ver qué más nos cuenta. El ave del paraíso vive en bosques tropicales. Es omnívora. Se alimenta de frutas, semillas, insectos, caracoles, ranas e incluso pequeños reptiles. Recientemente un grupo de investigadores descubrió que el ave del paraíso cultiva plantas para decorar su nido. El macho recolecta frutas y cuando ya están secas deja las semillas alrededor del nido para que formen nuevas plantas, de modo que su nido se vea más bonito. El ave del paraíso es el único animal, además del ser humano, que utiliza plantas para decorar su casa. Y ahí tenemos una fotografía que nos muestra el ave del paraíso. ¿Conocían este animal? Yo no lo conocía y este texto me ayudó a aprender mucho sobre él. Además me fijé que en una parte cuando describía el cuerpo del ave del paraíso usaba mucho unas palabras que nosotros aprendimos que son los adjetivos, las palabras que se usan para describir animales, personas, objetos. Vamos a comenzar entonces a trabajar con este texto. En la actividad 3 dice el macho recolecta frutas. ¿Qué palabra no significa lo mismo que recolectar? Aquí hay cuatro palabras y hay una palabra intrusa. Hay una que no significa lo mismo que recolectar. ¿Cuál de esas palabras no tiene sentido según lo que nosotros leímos? ¿Cuál es la que no significa lo mismo que recolectar? Si marcaste la palabra reclamar, estás en lo correcto. Esa es la palabra intrusa. Las otras palabras recoger, reunir, juntar, las podríamos usar para decir lo mismo, cambiándola por la palabra recolectar. Pero si la cambiamos por la palabra reclamar, nos cambia mucho el sentido. Quiere decir que esa es la que no significa lo mismo. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre el texto. Lea atentamente y marca la alternativa correcta. ¿Qué texto es el ave del paraíso? ¿Un cuento o un artículo informativo? Después de leerlo, yo les comenté que este texto me había servido para aprender, para informarme sobre un tema. Si es un texto que busca informarme sobre un tema, en este caso el ave del paraíso, ¿qué será? ¿Un cuento o un artículo informativo? Muy bien, es un artículo informativo. Busca dar información sobre un tema específico. ¿Cómo está escrito el texto? ¿En versos o en párrafos? Versos sería si estuviera escrito como están los poemas, en pequeñas líneas que quedan centradas en el espacio. Párrafos van de margen a margen. Marca la alternativa que creas correcta. Si marcaste en párrafos, estás lo correcto. Este texto está escrito en párrafos. Y ahora, ¿qué tipo de imagen acompaña el texto? ¿Es un dibujo o es una fotografía? Muy bien, es una fotografía. En general, los artículos informativos se acompañan de fotografías, de imágenes reales, porque nos quieren dar información real sobre un tema. Ahora, vamos a completar. ¿Cómo es el ave del paraíso? Escribe adjetivos calificativos para describirlos. Vamos a escribir los adjetivos en relación a su plumaje, su cabeza, su pico y sus plumas. Pero, como ya completamos algunas actividades, yo necesito volver a mirar el párrafo donde aparecen estos adjetivos calificativos para recordar un poco sobre las características físicas del ave. Dice, su cuerpo se parece al de un cuerpo. Tiene la cabeza alargada y el pico muy grueso. Entonces, su cabeza es alargada y su pico es grueso. Tenemos dos adjetivos. El macho adulto tiene un plumaje sorprendente, con plumas largas, coloridas y brillantes. La hembra tiene un plumaje opaco, que no llama la atención. También vemos que en el inicio dice que su plumaje es raro y bello. Ahí hay dos características. Entonces, el plumaje es raro y bello, la cabeza alargada, el pico muy grueso y las plumas, en el caso del macho, largas, coloridas y brillantes, y en el caso de la hembra son opacas. Vamos entonces ahora con esa información a completar esta actividad. Vimos que su plumaje es, cada uno puede escribir, si necesitan más tiempo van poniéndole pausa al video. Su cabeza es, su pico es, y sus plumas son. Completen cada oración con la información que encontramos en el texto. Y ahora vamos a revisar. Su plumaje es raro y bello. Ahí hay dos adjetivos calificativos. Su cabeza es, su pico es, muy grueso. Y sus plumas son, brillantes, en el caso de los machos, y opacas, en el caso de las hembras. Una vez que hayas terminado, te puedes corregir. Y con eso terminamos la clase de hoy. A mí me pareció muy interesante este artículo informativo. Yo no conocía sobre este animal. No sabía que existía y lo encontré increíble. Lo encontré muy, muy, muy interesante. Así que espero que podamos seguir trabajando con este tipo de textos. Y que me acompañen en una próxima clase para que sigamos completando las actividades de su libro de Leo primero juntos. Que estén muy bien y nos vemos.